Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 1 de julio del 2023. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 4, 5, 7, 7, serie 1, 4, 5. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación otros resultados.